Núl Solboy sumó un punto, se trajo una unidad de patronato con el tiempo, se sabrá si es valioso o no. Da la sensación que para pelear el campeonato, no para entrar a la Copa Libertadores, sí. Yo digo que en un torneo de 30 fechas siempre bueno sumar y sobre todo de visitante. La ecuación perfecta es ganar el próximo partido en condición de local. Ese punto va a servir mucho más. Vemos el primer gol del partido, varios errores defensivos en una sola jugada. Sale a destiempo el arquero, se queda Moiragui esperando que salga y le gana dos veces Quiroga. También le gana a Sebastián Domínguez y Salide Díaz no defiende bien en el área chica. Ante la preocupante siempre presencia de Telechea. Que marcaba su gol, de cabeza. Newells reacciona rápido en el segundo tiempo, con este gol en contra de Andrade. Tras una jugada entre Yalil Elías, Amoroso y el propio Nacho. La pelota no entraba, la toca en última instancia antes que Maxi, el propio Andrade. Después un remate de Arce, no mucho más en el partido. Y las dos posibilidades que tuvo Amoroso. Esta, que no fue tan clara, pero la siguiente sí. Le dice, toma y hacelo, Víctor Figueroa. Y la desperdicia, lo que hubiese sido una victoria muy importante para Newells, en una cancha siempre tan difícil como la de Patronato. En el final, Moiragui salvó lo que pudo haber sido un gol de cabeza del conjunto local. Cuando no se puede ganar, no hay que perder, dijo Nacho Escoco. Coincido totalmente, porque insisto, en un torneo, si sería un torneo de 19 fechas, o si faltaran 5 fechas de las 30, bueno, este punto no sé si tendría demasiado valor. Pero faltan todavía 13 fechas para que finalice el campeonato. Y nunca es malo empatar de visitante. Después de un primer tiempo parejo, en el cual tuvimos situaciones, no la pudimos aprovechar. Y ellos encontraron el gol, en descuido nuestro. Y después se hace difícil cuando tenés que correr de atrás. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de empatar y después hicimos ir a buscar el partido y no se dio. Quizá para destacar esa reacción de Newells, porque casi al final además se lo llevan puesto. Sí, sí, tuvimos muchas situaciones. Sirve para darnos cuenta que si lo proponemos, podemos. Creo que el primer tiempo, si estábamos más decididos, lo podíamos haber ganado y haber hecho una diferencia. Nos tocó el segundo tiempo salir a correr de atrás y bueno, demostró al equipo que tiene carácter. ¿A recuperarse en casa para tratar de alcanzar a Boca? Sí, sabemos que seguimos ahí. Es una cancha muy difícil, un gran equipo. Y queríamos ganar, pero bueno, cuando no se puede ganar, no importa, tenemos que perder. No le ha ido bien a Newells en los últimos cinco partidos ya de visitante. Estaba viendo, bueno, repasamos los últimos cinco partidos. En la novena fecha perdió 2 a 1 con Racing. En la undécima fue victoria ante Colón. Hasta ahora la única victoria de las últimas cinco presentaciones afuera del Coloso. Después empató 1 a 1 con Talleres de Córdoba en los últimos segundos. Perdió con Defensa y Justicia y ahora divide unidades con Patronato. Es decir que la campaña de visitante en las últimas cinco fechas tiene que mejorar para que Newells siga buscándole descontar puntos a Boca y ahora también a San Lorenzo. Para terminar el tema Newells, bueno, hoy se entrenó el equipo por la mañana. Hay que seguir durante la semana a ver cómo evolucionan Formica y Quiñón. A ver si pueden ser de la partida los dos o alguno de los dos o ninguno. Lo que sería un dolor de cabeza tremendo para Diego Sela. Y atención que se confirmaría en las próximas horas que el partido de Newells ante Atlético de Rafaela se jugaría el sábado a las 16 en el Bielsa.